Buenas noches, bienvenidos a Más Info, el periodístico de la televisión pública. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Todo bien? Acá, siguiendo de largo, como siempre. Un programa particularmente especial el de hoy. Ustedes seguramente vieron las promos, recién lo anunciábamos en el informativo, porque en nuestro noticiero entrar a veces alguna que otra vez pasamos algún que otro chivo, y está bueno hacerlo. Ariel Castro, Felipe Michelini, Macarena Gelman serán los invitados de esta noche. Ariel Castro, ya les hemos dicho quién es, es el nieto que tiene para contar una larga historia, que tiene para hablar de su historia y la de su familia. El nieto del maestro Julio Castro. Macarena Gelman, diputada del Frente Amplio, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, decreto que hace pocas horas firmó el presidente de la República, junto con Felipe Michelini, que va a integrar también ese grupo de trabajo. Un grupo de trabajo que ha sido formado de manera bastante, a ver, amplia y abarcativa. Esa fue la voluntad del presidente Tabaré Vázquez, quien también lo integra, naturalmente. Es quien encabeza ese grupo, junto al vicepresidente y a representantes, después les vamos a decir quiénes son. Con voluntad política de avanzar en verdad y en justicia. Hay hasta representantes de la iglesia, hay representantes de la academia, hay representantes que pretenden o que seguramente intenten avanzar en algo que hasta ahora ha sido particularmente tortuoso y difícil. Y ayer, hoy repetimos el concepto, esto no es político y menos partidario, esto es humano, esto es un drama humano. Se están muriendo unos y otros, Ana María, y la verdad todavía no se sabe. Y esto realmente es un drama terrible que los uruguayos no nos podemos permitir. La marcha del silencio de ayer, la vigésima marcha, la primera fue en el año 1996, ¿será porque era un número redondo? ¿Será por las circunstancias que se están viviendo, que muchos consideran que fue la más grande de la historia? Nos cuentan nuestros compañeros que la cubrieron, que la veían, mostraban las imágenes, que fue realmente imponente. Vamos al primer informe y luego les contamos. Se cumplieron 20 años de la marcha del silencio organizada por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. El 18 de mayo de 1976 fueron secuestrados en Buenos Aires los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Tres días más tarde aparecían sus cadáveres. Fueron asesinados el 20 de mayo de 1976 junto a los ex militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw. En Uruguay, en 1985, las violaciones a los derechos humanos quedaron sin ser investigadas por los organismos competentes, impedidos por la aprobación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Esa ley fue plebiscitada en dos ocasiones, no alcanzando los votos necesarios para su anulación. En 1996, coincidiendo con los 20 años del asesinato de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, se organizó la primera marcha del silencio, el lema, verdad, memoria y nunca más. La Ley de Caducidad, en su artículo 4º, impone al Poder Ejecutivo la obligación de investigar las denuncias sobre desaparecidos. El presidente Julio María Sanguinetti encomendó durante el ejercicio de su primer gobierno, entre el 85 y el 90, la investigación a fiscales militares, pero estas investigaciones nunca se concretaron. Luego de las presidencias de Sanguinetti y la calle, en el año 2000, el entonces presidente Jorge Valle recibió por primera vez a los representantes de familiares y conformó la Comisión para la Paz. Por primera vez varios casos de uruguayos desaparecidos en Argentina fueron aclarados. Hubo reconocimiento estatal de la existencia de personas secuestradas y desaparecidas, incluyendo niños nacidos en cautiverio. En 2005, cuando asumió el gobierno del Frente Amplio, presidido por el doctor Vázquez, reinició investigaciones que apuntaron a determinar el destino final de las víctimas. En el marco de esas investigaciones, se logró ubicar, por primera vez en Uruguay, los restos de dos detenidos desaparecidos, inhumados clandestinamente en predios militares. Por su parte, el Poder Ejecutivo habilitó el inicio de procesos judiciales contra varios ex represores militares y policías. A pesar de las investigaciones realizadas, de los hallazgos y del procesamiento de algunos de los responsables, aún quedan casos sin esclarecer. La Suprema Corte de Justicia declaró prescriptas algunas causas en contradicción con lo que establece el derecho internacional, que afirma que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. En el vigésimo aniversario de la Marcha del Silencio, la consigna fue «Basta ya de impunidad». El Poder Ejecutivo dio a conocer el decreto por el que crea la Comisión de la Verdad. Esta comisión estará integrada por representantes de familiares, personalidades notorias en la defensa de los derechos humanos y representantes de corrientes religiosas. Tendrá autonomía para investigar, buscar documentación y aportar a la justicia los elementos que permitan resolver las denuncias sobre delitos de lesa humanidad. Y como les decíamos, vamos a recibir la primera entrevista, será con Ariel Castro, nieto de Julio Castro. Vamos al informe y luego a la entrevista. La Suprema Corte de Justicia absolvió recientemente por cuatro votos a uno al policía retirado Ricardo Zavala en la causa del maestro Julio Castro. Con el voto de los ministros Jorge Ruival, Jorge Chediac, Jorge Larrie y Felipe Uní, el máximo órgano judicial del país consideró que la conducta de Zavala no merece reproche penal. En contra, votó el ministro Ricardo Pérez Manrique, para quien Zavala sí sabía el destino de tortura y muerte al que conducía al maestro Julio Castro. El fiscal de corte Jorge Díaz emitió un dictamen en el que entiende que Zavala es responsable del secuestro de Castro y que no puede alegar obediencia debida. Los restos del maestro Julio Castro fueron encontrados en un predio del ejército en 2011 y las pericias determinaron que fue ejecutado con un arma de fuego a corta distancia luego de ser torturado. Al educador y periodista Julio Castro lo secuestró la dictadura cívico-militar el 1 de agosto de 1977. Estuvo detenido y desaparecido durante 34 años hasta que el 21 de octubre de 2011 su cuerpo fue recuperado de un enterramiento clandestino realizado por personal militar uruguayo en una finca militar de Toledo. Su desaparición y búsqueda fueron emblemáticas ya que fue la primera desaparición forzada enmarcada en la represión de las dictaduras en América Latina investigada en particular por las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y es que a partir del hallazgo de los restos de Castro se intensificaron los cuestionamientos respecto al informe final de la Comisión para la Paz ya que éste especificaba que Castro había sido asesinado, enterrado y posteriormente exhumado sus restos incinerados y arrojados en 1984 al Río de la Plata en el marco de la Operación Zanahoria. Cuando aparecieron sus restos en 2011 esta versión se demostró falsa. Esta constatación cubrió de una sombra de duda el resto de las conclusiones de la Comisión para la Paz. Buenas noches y bienvenido Ariel Castro un gusto recibirlo y también el agradecimiento que se quedó en Montevideo ya que reside en Paysandú para estar esta noche aquí en vivo en los estudios de Televisión Nacional un gusto recibirlo. Muchas gracias, un gusto estar acá. ¿Cómo vivió anoche esta vigésima marcha del silencio? Y bueno, siempre las marchas son una cosa media especial y en general nosotros vamos en familia o sea, si podemos estar con mi hermano y mis sobrinos y a veces mi madre se suma ella tiene unos años pero ayer se acomodó, nos agarró avanzado y se sumó al final no se encontró al final mi sobrino estaba muy preocupado porque no la encontraba y es una cosa un poco removedora pero en el caso de la de ayer fue como fuerte por la cantidad de gente y sobre todo por la cantidad de gente joven. ¿Tiene alguna lectura en particular de por qué es considerada como la marcha en la que participó más gente desde que se realiza? Sí, sí, creo que es la marcha en la que participó más gente y creo que es la marcha en la que participó más gente enojada. El largo del aplauso antes del himno y después del himno creo que tiene que ver con eso y creo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en estos últimos días. Probablemente el tema del fallo de la Suprema Corte en el caso del policía Zavala haya sido, pero ya fue hace unos cuantos días y las declaraciones del discurso del comandante jefe del ejército el otro día y las declaraciones del ministro seguramente contribuyeron. Creo que había una sensación de, bueno, como bien ponía la proclama, basta ya, basta de esto. Respecto a esos dichos, no denostar al ejército por los hechos del pasado o estigmatizar a los militares, en el caso de la investigación que hicieron ustedes el Ministerio de Defensa, ¿qué rol jugó? Podemos decir que el Ministerio de Defensa jugó el rol de proveer información muy importante si lo vemos de dónde vino la información o podemos también plantearlo como que el Ministerio de Defensa fue el principal obstáculo para la obtención de esa información en todo el proceso. Nosotros obtuvimos información, por ejemplo, parte de los elementos claves para el fallo, digamos, en segunda instancia condenatorio de Gavazo vienen de su legajo y eso lo obtuvimos nosotros del Ministerio de Defensa, pero fue a pesar del Ministerio de Defensa, o sea, fue por fallos, sucesivos fallos, cada cosa que conseguimos de los tribunales de contención administrativa en ejercicio de la ley de acceso a la información. O sea, nosotros pedimos información numerosas veces al Ministerio de Defensa, nunca obtuvimos esa información en primera instancia. Lo que en algún caso llegamos a obtener fueron largas respuestas legales por las cuales explicaban cómo no podían aportar esa información. Por ejemplo, no tenían la lista de armas de los oficiales, un ejército interesante este, no sabe qué armas tienen los oficiales. No sabemos qué compras hacemos, no sabemos qué personal. Es un ejército que no puede darnos un organigrama y qué personal ocupaba un batallón en determinada fecha. Esos son el tipo de respuestas que hemos obtenido en el Ministerio de Defensa. Y ustedes apelaron a la ley de acceso a la información pública y así obtuvieron la información que permitió llegar a lo que se llegó. ¿Cómo se inició esta búsqueda? Porque está el hallazgo de los restos, una búsqueda que ustedes iniciaron antes. Yo lo he escuchado a usted en otras entrevistas que ha dicho que la gente asocia el hallazgo de los restos con la condena del policía Ricardo Zavala y no tiene nada que ver. Es decir, son dos procesos que van paralelos. Bueno, si se quiere la primera investigación que da una idea de lo que pasó, no la hicimos nosotros, la hicieron González Bermejo y Mónica Botino, creo, que trabaja en búsqueda ahora, en una separata del primer número de brecha. Mónica Botero. Botero, Botino me equivoqué. Botero. Ellos dos hicieron una investigación periodística y ellos son los que primero plantean públicamente todo el tema de Tabárez, cómo fue la detención y demás. Y eso fue en el año 85. Paralelo a eso, un poco antes... ¿Quién era Tabárez? Un periodista brasilero que fue secuestrado, acusado de... bueno, torturado en la calle Millán y terminó siendo expulsado del país como espía y ser indeseable. Y que nosotros, eso fue una cosa paralela, nosotros cuando yo lo contacto, o sea, acá se manejaba que había fallecido y yo vi a Belén la Herrera, me pasan un mail y yo le escribí un correo electrónico diciendo, digo, o sea, tiene una botella al agua. Digo, buenas, yo soy Ariel Castro, nieto de Julio Castro, usted no sé si se acuerda. Y mandé el mail, digo, y al otro día estaba la respuesta. Entonces, claro, Tabárez se puso a disposición, bueno, tuvimos largas conversaciones telefónicas con él, pero el problema decía, a mí me pusieron como ser indeseable, espía y no sé qué, yo no voy a pisar... Digo, me dice, yo fui a Uruguay después, digo, porque Brasil, Uruguay, uno cruza la frontera, pero... y nunca en la aduana me pidieron nada, pero yo sí voy para testificar ante el Poder Judicial, yo quiero que me, digamos, que mi buen nombre sea limpiado de esta cosa. Entonces, está bárbaro, nos contactamos con el Ministerio del Interior y había buena voluntad, pero uno no puede derogar una resolución si no la tiene. Entonces, no estaba la resolución. Entonces, empezamos a buscar y ahí el grupo de Álvaro Rico, nosotros más o menos le dimos unas indicaciones y ellos encontraban una fotocopia de la resolución. Entonces, a partir de eso, hay una resolución del Poder Ejecutivo, su buen nombre, y ahí viene y declara. Y él había estado, fue detenido en el marco de, un poco, los sucesos que llevaron a la detención de Abuelo, que era cierta información que manejaban en un cassette, Oscar Lebel, y que se lo había pasado a Tabárez, y Abuelo lo conocía, ese material. Y bueno, a partir de ahí, eso lo detienen. Y creo que parte de la información tenía que ver con el fallo condenatorio de Sereñi del juicio interno, no sé si el Tribunal de Honor o esas cosas, y algunas otras cosas. ¿Y cómo fue para ustedes cuando se hallan allí, en diciembre de 2011, los restos? Bueno, nosotros lo que pasa es que estábamos, en ese momento nosotros estábamos muy metidos en el juicio. Entonces, alguna gente se sorprendió de que nosotros, digo, inmediatamente hicíamos declaraciones muy fundamentadas de lo que estaba pasando, pero era porque no fue una, o sea, fue una sorpresa el hallazgo. Digo, tan sorpresa que nosotros estábamos convencidos de que nos iban a hallar los restos de Abuelo, porque habíamos creído el informe de la Comisión para la Paz. Y como decía el informe acá, ese informe decía que los restos habían sido tirados, habían sido quemados, cremados, y las cenizas tiradas al río de la Plata. Lo cual no era cierto. Entonces, nosotros, eso sí nos sorprendió. Pero nosotros, yo te decía, esto empezó en el año 85. Ahí mi padre es el que hace la denuncia y comienza el proceso penal, que creo que era Rubí Gualpino el juez justo en ese momento. Eso se archiva... Hoy ministro de la Suprema Corte. Eso se archiva en el año 86, a fines del 87, a principios del 87, por la ley de caducidad. Y recién, entonces, a partir de ese momento no hay nada. O sea, nosotros, digo, como todo el mundo, militamos para el voto verde y marchamos como un cierto porcentaje de la población uruguaya. Y bueno, y después vino ese bajón de los 90. Y la cosa se empieza a mover con las marchas, la primera en el año 96, y llega al famoso estado del alma, que también mencionaba el informe de Jorge Valle. Y ahí está el informe de la Comisión para la Paz. El informe para la Comisión para la Paz es un poco lo que motiva que nosotros nos enganchemos de vuelta. Pero porque mi tía, con su mentalidad de abogada, lo que dice es, esto es un papel mojado. Yo soy abogada, esto de la Comisión para la Paz no significa nada. La Comisión para la Paz no existe legalmente. Esta información... Yo quiero un fallo del Estado que reconozca legalmente que es responsable. Entonces ahí empezamos el juicio civil, que llevó sus años y que tiene el detalle que poca gente sabe de que tampoco valía el informe de la Comisión para la Paz que cuando el primer alegato que hace el Ministerio de Defensa, que es a quien el Poder Ejecutivo nombra para representar al Estado, retoma toda la leyenda que había hecho la dictadura respecto a que mi abuelo se había ido dos meses después de su detención a la Argentina en un vuelo de pluna, que nunca existió ese vuelo porque Rubén Cotelo estaba ahí en ese avión y nunca salió de... salió y volvió a Montevideo, nunca existió, o sea, una serie de cosas que se probaron que eran falsas. Y el Ministerio de Defensa pone eso como argumento. Ni siquiera el Ministerio de Defensa toma en cuenta la Comisión para la Paz. O sea, tan poco valor legal tenía eso. Entonces, bueno, nosotros logramos un fallo favorable en primera instancia, logramos un fallo favorable en primera instancia que además reconoce entre las causas de daño para la familia la Comisión para la Paz. Porque no había dado la respuesta adecuada. Eso después en el fallo de segunda instancia es levantado. El Tribunal de Apelaciones no acepta esa parte, pero todo lo demás, o sea, nosotros ganamos el fallo civil. Y ahí, bueno, ya estamos en el año 2008-2009, empieza a moverse y lo que activa la posibilidad de... O sea, cuando, para desarchivarlo en el tema de la ley de causidad tendría que haber un elemento nuevo. El elemento nuevo que la fiscal Guillán se presenta es el libro blanco del primer libro informando sobre el tema de los desaparecidos. Eso se presenta, según los vericuetos de la ley de causidad tenía que tener la... Va el presidente, el presidente Mujica, dice que no está comprendido por la ley de causidad y entonces se abre. Y ahí nosotros empezamos a investigar como detectives improvisados al servicio de la fiscal Guillán. Y ahí fue que conseguimos a Tabárez, conseguimos fotos que el soldado Barbosa que había estado en la detención puede identificar a Abuelo, que él no lo había identificado, o sea, era un señor de edad, pero las fotos que se le mostraron en el 85... No lo había identificado porque eran fotos muy... Eran fotos, digamos, de muchos años antes de la desaparición de Abuelo. Entonces vino como una investigación familiar para tratar de encontrar una foto de Abuelo más cercana a la fecha. No encontramos ninguna y de casualidad también Álvaro Rico me menciona en un conocimiento de una universidad que estuvimos charlando, el archivo Chele que tenía brecha. Y bueno, yo fui a brecha, agarré una lupa y empecé a mirar negativos y ¡pum! Encontramos unas fotos de Abuelo... Y ahí lo identificó. Y ahí lo identificó. Y así otras cosas. Y otras que no pudieron ser. Como la pista de la camioneta, que mi abuelo cuando fue secuestrado estaba manejando una camioneta indio de color amarillo. Y bueno, después nosotros encontramos información de eso vía el Ministerio del Interior, después fuimos a la Intendencia. O sea, la camioneta esa estuvo circulando por lo menos hasta el año 89. Ahí en el año 90 le perdemos el rastro. Sabemos el cambio de chapa, el número nuevo... Hasta el año 89. Hasta el año 89. Quiere decir que en el año 86 la camioneta estaba dando vueltas por Montevideo. Yo hago la autocrítica. Además de las marchas y además del lado político, lo que nos faltó quizás es empezar a hacer este trabajo. En el año 86 hubiera sido más fácil. Claro, capaz que la Intendencia de Montevideo del año 86 era menos generosa con darnos los datos de las patentes y de los cambios de patentes. Eso también es posible. ¿Cómo vivieron ustedes esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que finalmente absuelve al policía Ricardo Zavala? Y fue un golpe fuerte. A ver, obviamente, toda mi familia, como muchos uruguayos, yo soy generación 83, marchamos, peleamos y demás por la salida de la dictadura y por la vigencia plena de la Constitución. Quiere decir que acepto... Digo, la Suprema Corte puede estar dentro de sus competencias y el fallo es legal, por así decirlo. Pero sí, fue un golpe fuerte que a uno le da una sensación de, si se quiere, no de desamparo, pero sí de incredulidad. Y sí me genera y nos genera, ahí puedo hablar con propiedad por nombre de la familia, muchas dudas de la lógica. O sea, nos genera muchas preguntas respecto a la lógica del fallo. O sea, de acuerdo a la mayoría de la Suprema Corte, básicamente, quien determina si una detención es un secuestro es la víctima. Porque uno de los argumentos para decir que no es un secuestro es que mi abuelo no se resistió. Ojo, quien dice que no se resistió es... El victimario. El victimario. Pero aún si eso fuera cierto, ubiquémonos en la situación. Una persona de 68 años con algunos problemas de salud va caminando por la calle y se le acercan dos oficiales de inteligencia que supongo que tendrían, más o menos ahora, tendrían 30 y pocos años, militares o policías de la bala con entrenamiento, armados, probablemente que le dicen acompáñenos. Y lo suben a un vehículo. Y lo suben a un vehículo. Y eso no es secuestro. No es secuestro. Pero además lo hacen de una forma tan presentable que apenas entra al auto le dicen al que está atrás que se agache. O sea, si uno detiene a alguien en una cosa que no es un secuestro, no tiene que esconderlo. Sin embargo, el testimonio de Barbosa, que en lo demás esto ha sido verificado, dice que a esa persona le dicen que se agache. Eso no es un secuestro. ¿Qué se puede... ¿Y cómo sigue esto? ¿Qué se puede hacer? Y bueno, primera cosa, según la lógica del penal, tendría que haber nuevos elementos que permitieran reabrir. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es buscando nuevos elementos. Y buscando, si se quieren, algunos elementos circunstanciales o tirando piolines o cosas. Acá hay una cosa evidente, hay un elefante en el bazar. O sea, a mi abuelo lo encontraron enterrado a un metro y medio de profundidad en un lugar bastante complicado para hacer un pozo y además con muchos kilos de cal viva encima y cubriéndolo y hasta arriba. Entonces, esas bolsas de cal alguien las tuvo que transportar. Hay carretillas de bolsas de cal. O sea, pasó algo. Ese batallón es una unidad militar. eso ocurrió... Batallón 14. Sí, en el batallón 14 en una unidad militar. Esa unidad militar tiene un oficial de guardia. Hay mucha gente. Claro, nosotros citamos toda una serie de oficiales que revistaron en el batallón 14 para continuar. O sea, planteamos la fiscal y nosotros, digo, porque nosotros estamos admitidos en el juicio como un adelanto de la ley ahora, el código del proceso penal. El juez Lequini ha pedido, la defensa protestó de que nosotros estuviéramos ahí y el juez Lequini tuvo un fallo donde no solo dice sino que está bien que estemos. Y bueno, entonces la fiscal citó a como, no sé, 50, creo, oficiales. Eso ahora está por una serie de chicanas legales, al Tribunal de Apelaciones y demás. Pero se supone que en algún momento va a empezar el desfile y bueno, y ahí hay que seguir juntando elementos y serán otras cosas. o sea, el punto es este, es como cualquier investigación penal. Claro, ¿cuál es el problema? La estamos haciendo 40 años después y un grupo de improvisados, yo soy agrónomo, no soy investigador. La agronomía o la investigación científica me obliga a manejar la lógica, pero aparte de eso no tengo entrenamiento. Pero hemos ido consiguiendo algunas cosas. Entonces, yo creo que un caso penal no se construye por este, como se pretende ahora a pura confesión. no es con confesión. ¿No hay cansancio? Sí, sí hay, pero digo, a ver, uno también va generando el, el, cierta piel dura con respecto a esto. Nosotros hace, en el año 89, el 60% de la población uruguaya nos dijo que no teníamos derecho a, a buscar eso. Después, este, algunos presidentes dijeron que no teníamos derecho. Algún presidente dijo que nuestro deseo de justicia tenía un olor a venganza insoportable. El 51% de los uruguayos no dijeron que debíamos, se debía seguir investigando en el año, o que había que drogar la vida de caducidad en el año 2009. Pero uno la sigue, o sea, porque, digo, uno tiene el derecho de buscar estas cosas y está, se cansa a veces y a veces otros toman la aposta. Mi padre fue el que tomó la aposta en la primera etapa, él quedó muy cascoteado de eso, lo de la Comisión para la Paz, sobre todo, el posterior lo dejó muy golpeado, él estaba mal de salud. En la parte del juicio civil empezó a tomar la aposta mi tía y la abogada que era la asocia de su estudio y después fuimos agarrando la aposta nosotros y bueno, yo siempre digo lo mismo y mi sobrino me dice, lo dije una vez pero no te lo tomes en serio, pero sé que si tiene que seguirlo mi sobrino, mi sobrino lo seguirán ellos y mi sobrino segundo, mi sobrino segundo, el hijo de mi prima y lo seguirán ellos y si no, lo seguirán otros porque digo, también nosotros estamos nosotros, está la familia pero también está el grupo de educadores para la paz de Miguel Soler y habrá otra gente porque también representan no es solo una cuestión familiar o sea, son figuras que van, personas o hechos que van más allá y habrá otros que lo seguirán digo. Gracias por haber venido ha sido un gusto recibirlo, hacemos una pausa volvemos enseguida. Gracias por recibirme. Martos Arocena Ignacio Arocena José Arpino María Asunción Arpina Raúl Gorelli Alfredo Posco Juan Manuel Brieva Ana Margaret Burgueño Luis Camacho María Mercedes Camión presente Bolsonaro a Ferreira a la Recea doy a la fe se que no hay solo que Dios a la fe en la fe el decreto, voy a leer la última parte el resuelve, si no nos aburrimos todos, el decreto firmado por el presidente Tavario Vázquez que dice designase miembros del grupo de trabajo por verdad y justicia a María Macarena Gelman García Felipe Michelini de Lepiane Emilia Marta Carlevaro Botero Marta Susana Andrade Leite Ademar Olivera Costa Pedro Santiago Sklovski Grossman y Mario Juan Bosco Cayota Zapetín en nuestra mesa tenemos esta noche y ya mismo le damos la bienvenida a Macarena Gelman gracias Macarena y a Felipe Michelini, gracias a los dos por estar con nosotros son dos de los integrantes de esta comisión sobre la cual quiero muchas preguntas quiero hacer por supuesto pero hay una, voy a empezar por una de repente un poco desordenado que es la que me llama la atención se ha dispuesto que la comisión empiece a trabajar sobre hechos a partir de 1968 ¿por qué? bueno, es el periodo que está establecido por la ley 18.596 la ley de reparación que fue aprobada años atrás concuerda perfectamente con la con la normativa vigente y de hecho los casos de desaparición son en ese periodo si empezáramos por el año 73 quedarían casos afuera pero más allá de eso se ajusta a la ley vigente bien evidentemente las personas que acabamos de nombrar en este fascímil del decreto del presidente da la sensación de que están representando mucho ustedes dos son dos legisladores no, no es mi caso no durante muchos años está bien integrantes del Frente Amplio Macarena sí diputada que asumió que está estrenando su banca personas con historias con historias muy muy relacionadas con todo esto que sobre lo cual tratará de de hacerse de hacerse caer luz y hay otras personas como por ejemplo este Susana Andrade que representa la colectividad afrodescendiente hay alguien que representa a la iglesia metodista Emilia Caldevaro como representante de la organización de familiares claro está Sklovsky como representante de la comunidad judía Mario Gallota como un ferviente católico nombre de una profunda fe religiosa lo conocemos todos es más fue embajador de Uruguay ante el Estado Vaticano básicamente acá se ven algunos criterios pero ¿cuáles son los demás criterios que han llevado a que la comisión esté formada Felipe por todas estas personas incluidos ustedes? Bueno la idea originaria es la de crear este grupo de trabajo por verdad y justicia con el objetivo esencial de esclarecer los crímenes de lesa humanidad y de brindar luz y verdad y justicia o ayudar lugar para ella en claramente lo que ha sido primeros crímenes horrendos y en segundo término que se han generado condiciones de la cultura de impunidad en esta etapa la iniciativa apunta a constituir este grupo que tiene figuras representativas de yo diría de comunidades de valores cristiana judía afroubandista protestante con otras personas que por su trayectoria bueno de alguna manera le refuerzan el cumplimiento de los cometidos del grupo y una representante de familiares detenidos desaparecidos bien a propósito de los cometidos de las facultades este que es lo que podemos profundizar que vaya un poco más allá de esto de que se pretende bueno hay que ver cuál es la denominación del grupo verdad verdad y justicia ahora la verdad podrá o no ser alcanzada o se podrán o no acercar ustedes a la verdad pero la justicia o sea a ver hacia dónde quiero dirigir la pregunta solamente puede ser administrada por el poder judicial esto está significando que eventualmente este grupo de trabajo puede presentar denuncias ante el poder judicial dependiendo de hasta dónde llegue con la información obtenida mire desde mi punto de vista lo que pasó en Uruguay previo al golpe de estado y después durante la dictadura militar que de vino terrorismo de estado todos los uruguayos de buena fe saben lo que pasó la total falta de garantías el cercenamiento de la prensa la falta de libertades el llevado de los poderes públicos como el poder legislativo y el poder judicial a su desaparición como tales y además eso en el marco de ejecuciones transjudiciales tortura sistemática prisión prolongada y desapariciones por lo tanto lo que se está buscando es el reconocimiento nuestro país nunca tuvo una comisión de la verdad omnicomprensiva que pudiera analizar estos fenómenos y a su vez la idea es que se trabaje para la justicia en el sentido de por supuesto en el marco de estado de derecho en el marco de las garantías constitucionales ilegales y las establecidas por los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos pero partiendo de la base que hay un derecho a la justicia y que por lo tanto lo que ha pasado en el país justamente ha sido la impunidad más allá de algunos casos puntuales que se ha podido avanzar producto del tesón el esfuerzo y el trabajo de los familiares o de las víctimas lo cierto es que en primer lugar la ley de caducidad su interpretación y su aplicación como se reconoce en el caso Helman determinó que en nuestro país hubiese una falta de de derecho a la justicia que de alguna manera en esta etapa este grupo de trabajo apunta a poder enmendar ese camino en el marco de nuestra actividad si tenemos información relevante a los efectos de justamente lograr el cometido de justicia denunciaremos como corresponde y al mismo tiempo se le otorga un cometido de seguimiento de la sentencia que han pasado en calidad de cosa juzgada a nivel nacional e internacional o de las investigaciones que se están desarrollando los efectos de colaborar en la lógica de los estándares en materia de verdad justicia reparación y garantía de no repetición que se han asumido a nivel internacional bien Macarena te quiero preguntar a vos en todo caso porque estás en el pavamento y porque la referencia que voy a hacer surge del pensamiento de un parlamentario de un legislador en este caso del partido nacional ayer el diputado Pablo Abdala cuando se antes de ayer en realidad cuando se dio la noticia de justamente la formación de este grupo de trabajo por verdad y justicia bueno decía voy a leer textual lo que ponía en la cuenta de su cuenta de twitter Mal Vásquez investigar el destino de los desaparecidos si embarcar al país en el revisionismo no parece más revancha que verdad y justicia decía Pablo Abdala ¿qué reflexión te merecen estas reflexiones? bueno tengo que discrepar totalmente creo que en el ánimo y en la expresión y en lo que ha sido el accionar de familiares sobre todo pero siempre en este tema no se ha planteado el deseo de venganza bien como decía Felipe si el garantizar el acceso a la justicia la búsqueda naturalmente y bueno y lo reconoce allí también tiene que ocurrir y eso tiene consecuencias a nivel judicial en la medida que corresponde nosotros como como grupo de trabajo y respetando la masa sobre la independencia de la justicia vamos a intentar colaborar para que un proceso que está en marcha y que bueno y que ha encontrado bastantes piedras en el camino pueda desarrollarse con las mayores garantías para todos ¿será que Abdala lo dijo porque en realidad no hay claro esto no es partidario está claro pero lo cierto más allá yo no sé exactamente ustedes capaz que si lo saben porque lo deben haber hablado personalmente con él yo no sé cuáles son cuáles fueron los elementos que movilizaron al presidente Tabaré Vázquez a la formación de este grupo evidentemente no hay una cuestión partidaria pero lo cierto es que no hay personas en el mismo desconozco quiero decirlo antes que nada la afiliación política de muchas de las personas que están en este grupo por ejemplo la de Sklovsky la desconozco por lo menos la de Sklovsky la desconozco los demás pero no será porque no hay representantes de otros partidos o personas que tengan su raíz en otros partidos lo que puede llegar a molestar a algunos dirigentes políticos a cualquiera de los órganos cuando se conformó la comisión para la paz se estableció un esquema de trabajo muchos pudieron en ese momento haberse sentido que no estaban incluidos lo que me parece que más que ponerse a discutir quién la integra quién la deja de integrar sino lo que hay que ver cuál es la metodología que se empleó qué recursos se dispusieron qué voluntad política hubo para avanzar y en definitiva cuáles fueron los resultados entonces en ese sentido para mí quien la integra o la deja de integrar no es un tema central del debate por cierto que ante la invitación del presidente de la república en el sentido de invitarme a conformar un grupo de trabajo en poder de la justicia bueno obviamente ha sido un honor y no dudé ni un minuto en aceptarlo y además debo decir que yo era los que pensaba bueno ya vendrá el decreto y tendré idea de cuáles son las precisiones tengo que reconocer con enorme satisfacción que se nos presentó un borrador y pudimos hacer todas las observaciones que consideramos pertinentes como grupo y que el resultado final de este decreto es un trabajo yo diría de colaboración y cooperación entre el grupo de trabajo por verdad y justicia y la prosecretaría de presidencia de la república entonces desde esa perspectiva yo creo que marca el buen comienzo y tendremos que trabajar mucho para dar satisfacción a una necesidad imperiosa no solo de los familiares y de las víctimas sino también de la sociedad toda a poder esclarecer lo más cercano a lo que pasó y además colaborar con la justicia si me permitís claramente además el criterio no tiene que ver con la con la afiliación partidaria más allá de que bueno algunos la podremos tener más evidentes que otros creo que el ánimo de la diversidad de inserción social que tiene el grupo tiene que ver más con eso precisamente que con la cuestión partidaria y de hecho Abdalají no hace mención a la integración sino que bueno hace mención a una idea que sistemática se viene repitiendo por parte de algunos actores políticos en relación a la justicia y al derecho a la justicia que podemos llegar a tener y recalcar que el ánimo de venganza no está presente ni en el grupo ni creo que haya sido una animosidad que ha movido a familiares y gente sensibilizada con este tema sino todo lo contrario además disculpame el primero de marzo por televisión cadena nacional el presidente de la república dijo que él entendía que esta era una iniciativa que iba en la buena dirección para esclarecimiento la verdad y la justicia y que invitaba a todos aquellos que tenían ideas a los efectos de colaborar en el tema que propusieron algunos propusieron bueno entonces en ese sentido me parece que el presidente de la república y la iniciativa tiene valor por sí misma y muestra la amplitud con lo que se ha hecho bien Macarena hace algún tiempo no hace mucho dijiste se convierte en una excusa decir que los responsables no hablan hay más trabajo para hacer ¿cuál es el trabajo? es decir ¿qué es lo que hacemos? y digo hacemos porque yo creo que esto es un tema de la sociedad yo coincido yo coincido plenamente ¿qué hacemos con los que saben y no callan? y callan perdón ¿qué hacemos con los que saben y callan? bueno eso claramente no voy a ser yo la que la que tenga incidencia en esa en esa definición pero creo que más que qué hacemos con los que saben y no callan creo que tenemos que pensar qué podemos hacer a pesar de que ellos callen ¿y qué podemos hacer? bueno allí está está plasmado en el decreto algunas líneas de trabajo muy concretas que tienen que ver con el acceso a la información y la accesibilidad que tenga cada interesado en acceder a esa información que puede ser de relevancia tanto para las investigaciones judiciales como nuestras judiciales allá hay algunos criterios de ordenamiento de promover la implementación de protocolos de acceso bueno todo un trabajo muy de relevamiento un trabajo intenso en relación a los archivos y de ordenamiento que bueno que se ha hecho progresivamente y creemos que estamos en condiciones de seguir avanzando permíteme decirte esto porque parece que hay contrasentidos en algunos aspectos recién Ariel Castro en la entrevista que le hacía a Ana María Misraji relataba que tuvieron que recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública para obtener información del Ministerio de Defensa Nacional entonces uno a veces como que se pierde porque dices perdón ¿de qué gobierno es el ministro? ¿no? por decir algo y vos yo creo que has hecho alguna referencia también a los señalamientos que se hacen para con el Ministerio de Defensa Nacional de este periodo de gobierno o mejor dicho del que terminó yo creo que eso tiene que ser y el trabajo con el Ministerio no es solamente con el Ministerio de Defensa sino con todos los organismos del Estado que tengan información al respecto y el Ministerio de Defensa por supuesto lo tiene y es evidente hay que analizar allí bueno de qué manera se pide la información cuáles son las respuestas que se dan cómo esas respuestas contribuyen al esclarecimiento o no lo que mencionaba Ariel bueno que además en ninguna oportunidad pudo obtenerla de primera mano sino que tuvo que recurrir varias veces o tuvieron que recurrir varias veces para obtener la información bueno precisamente eso es lo que nosotros nos disponemos a tener una mirada y analizar asesorados por supuesto con expertos de cómo podemos garantizar que el derecho de acceso a la información sea efectivo ahora digo con varios elementos que tenemos sobre la mesa algunos de los cuales los acabas de aportar acabas de decir es evidente que el Ministerio de Defensa tiene información por otra parte también es evidente lo hemos visto todos que ha habido dificultades de acceso a la información que tiene el Ministerio de Defensa y al mismo tiempo tenemos un presidente que tiene la voluntad de crear este grupo de trabajo que además es el comandante supremo de las fuerzas armadas y por utilizarlo en un lenguaje poco académico poco ortodoxo y capaz que hasta vulgar es el jefe de los ministros entonces ¿cómo conjugamos todo esto? o en todo caso ¿habrá algún cambio en el Ministerio de Defensa a partir de este nuevo empuje que recobra este tema? yo voy a repetir palabras del propio presidente en la conferencia de prensa de febrero de este año cuando él anunció la iniciativa de crear el grupo más allá de cuando se formalizó le preguntaron cuál iba a ser el grado de vinculación con las fuerzas armadas y él contestó que estaban sometidas a jerarquía que había una jerarquía que había verticalidad y que el orden era el presidente el ministro y después los titulares de las fuerzas armadas y que ese iba a ser el criterio de relacionamiento así que creo que expresada la voluntad tan clara del presidente creo que y teniendo en cuenta además que el ministro Guido Grof es uno de los que firma el decreto entiendo y como él lo dijo que va a colaborar bueno yo con eso es con lo que me quedo después lo que pase después lo iremos viendo con el tiempo yo no quiero prejuzgar antes de de tener esa experiencia hecha más allá de lo que puede haber pasado porque yo creo que amerita un análisis exhaustivo en todos los casos y particularmente bueno obviamente en el Ministerio de Defensa que ha habido muchos reclamos bien pero me estás diciendo lo que dijo el presidente en una conferencia de prensa o sea algo que conocemos todos no es que esté quitando el mérito a lo que me estás diciendo Macarena pero como ustedes están en este grupo de trabajo formado por el presidente de la república imagino que ustedes deben saber si el presidente de la república va a disponer que en el Ministerio de Defensa se hagan otras cosas sí o no el problema me parece que lo que está claro y explicitado al más alto nivel del poder ejecutivo por el presidente en conferencia de prensa en reiteradas oportunidades y por el decreto que fue dictado hace dos días la voluntad de poner a disposición de las víctimas y familiares y de todos aquellos que tengan un interés en estos temas la de que haya una accesibilidad en forma ágil y adecuada eso por un lado por lo tanto eso es un tema central dos hay una identificación que no solo en el Ministerio de Defensa sino en otros espacios institucionales a veces la cuestión práctica hace fracasar esa voluntad sea por una cultura del secretismo en la administración sea porque no alcanza con que el ministro o el secretario o el secretario o el general dispongan sino que alguien lo tiene que hacer sea porque a veces la persona que necesita información no está preguntando bien entonces desde esa perspectiva yo creo que el grupo de trabajo tiene especialmente un cometido de clarificar y eventualmente de proponer principios rectores para el acceso a la información pública entonces desde esa perspectiva yo creo que este problema de si se accede o no se accede yo creo que en la medida que podamos trabajar ya va a estar resuelto también quiero hacer mención no recuerdo las palabras textuales pero hace mención en el decreto de la facultad del grupo de comunicarse directamente con los jerarcas y que los jerarcas deben disponer lo necesario para que eso se lleve a cabo mirá lo que me noté acá herramientas mientras los escuchaba y por favor les pido el poder de síntesis porque ya me dijeron que corte pero claro hay mucho para saber de esto esa es una herramienta sin duda o sea ustedes tienen una credencial que les permite acceder directamente a los jerarcas ¿con qué herramientas se van a mover además de esta que acabas de mencionar Macarena? bueno con toda la disposición que tiene la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente que de acuerdo al decreto ha sido ubicada bajo la presidencia de la república y además la presidencia de la república va a apoyar al grupo de trabajo en todo lo que este necesite yo creo que tenemos un instrumento muy poderoso y los observadores internacionales que hacen estudios comparados estos temas ya lo están observando por ejemplo van a tener la posibilidad de tener acceso directo de poder hablar con los actores del pasado que se están muriendo y eso es un drama eso es un drama realmente terrible si también se están muriendo los familiares más drama todavía lo consignábamos al principio déjame decirlo Macarena porque no quiero que quede esto medio mipléjico lo consignábamos al principio este drama que está viviendo Uruguay de que se están muriendo unos y otros unos se mueren sin saber dónde están sus seres queridos qué pasó con ellos y otros se mueren sin dar la información que tienen de la manera más cobarde de la manera más cobarde y esto es personal exactamente digo allí está establecida también la discrecionalidad o sea a la amplia facultad de tener comunicación y relacionamiento con la sociedad civil y con la organizada y con las personas es decir que nosotros vamos a recurrir a todos quienes haya que recurrir a los efectos de esclarecer estos hechos quiero también y como me hablaste recién de la síntesis que se mencione rápidamente otros ejes de trabajo porque si no queda la idea que el trabajo se centra únicamente en los archivos y hay otras líneas de trabajo que si bien de alguna forma lateralmente ya fueron mencionadas creo que vale la pena mencionarlas por ejemplo por ejemplo por ejemplo bueno ahí está la iniciativa de hacer una convocatoria y tomar testimonios de una manera intensiva y sistemática precisamente para garantizar que la información que hoy obra en 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 conocimiento de de las personas que la tienen pueda ser volcada lo más ágilmente posible a este trabajo esa información tiene que ser sistematizada tiene que ser posible de ser cruzada entre sí porque bueno entendemos que hay un gran caudal de información y hay dificultades a los efectos de cruzarla e investigar también el seguimiento de las causas judiciales donde también hay muchos insumos para las investigaciones bueno también se centra sobre una tarea que tiene que ver con los planes de memoria hay una ley que lo establece y que es también la 18.596 y bueno el hacer efectivo y vigilar el cumplimiento de ese aspecto de la ley el seguimiento de las comisiones especiales de las leyes reparatorias hay algunos aspectos particulares que son más que requieren más atención y se trata de hacer un trabajo integral sobre la temática y también trabajar sobre el eje de las investigaciones bueno ver cuál es la mejor fórmula para poder llegar a tener la información muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros señores vamos a ir a la pausa y después vamos a venir con Ana María y con Gerardo Caetano para escucharlo a él en el análisis ya dejo algo planteado para Caetano que está ahí detrás de cámaras hoy se supo que el día 26 de febrero el presidente José Mujica firmó un decreto es algo aparentemente muy pequeño pero me parece que desde la simbología es muy importante firmó un decreto a través del cual se disponía la construcción de un pequeño monumento elaborado con metal fundido hecho con las armas de militares y de tupamaros un decreto que no estaba bajo el conocimiento del presidente Tabaré Vázquez el presidente Tabaré Vázquez fue consultado hace pocos días por un periodista del semanario búsqueda y Vázquez dijo me estoy enterando por usted vamos a hablar de este tema y otros naturalmente y vamos a escuchar el análisis de Caetano luego de la pausa Arébano Ariste presente Luis Eduardo Alcés Artino Vega presente María Asunción Artigas Nilo presente le damos las buenas noches al historiador politólogo Gerardo Caetano cómo estás Gerardo qué tal buenas noches Gerardo cómo viste la marcha del silencio de la jornada de ayer impactante impactante yo creo que no fue una marcha más creo que fue tal vez la más numerosa yo creo que fue tal vez la que tuvo más jóvenes tiendo a percibir lo mismo que señalaba Ariel Castro había enojo había demanda pero también había expectativa y la expectativa tiene que ver con bueno con esta comisión con este grupo de trabajo hay que leer el decreto el decreto y esto ya había sido anunciado de manera expresa habla de un grupo de trabajo de verdad y justicia o sea se abandona en absoluto cualquier la idea de que no haya justicia cualquier visión de bueno vamos a buscar la verdad y sacrifiquemos la justicia o vamos a intercambiar valores no es clarísimo por otra parte se compromete directamente el presidente de la república todos lo conocemos a Vázquez si algo no se le puede decir a Vázquez es que no tiene capacidad de decisión es un decisor si se comprometió y se involucró tan directamente bueno obviamente que está generando una expectativa que es una expectativa que se focaliza en el grupo de trabajo pero él integra el grupo de trabajo y él tiene capacidad de mando por eso estos problemas de tono estas no sintonías de algunos discursos yo creo que cuando hay sintonías que no funcionan cuando alguien está desentonando como se está desentonando lo que va a primar claramente es la voluntad del presidente Gerardo ¿estás hablando del ministro de defensa? estoy hablando del ministro de defensa y estoy hablando del comandante en jefe que en realidad no es el comandante en jefe invención de la dictadura el comandante en jefe de las fuerzas armadas es el presidente de la república la figura de los comandantes de cada arma surge en la dictadura antes eran inspectores generales claro como fue el general Sereñi por ejemplo inspector general del ejército de acuerdo a la constitución el comandante general de las fuerzas armadas es el presidente de la república tiene el mando superior y hay tonos completamente divergentes que yo creo que están provocando enojo demanda hastío seguramente el grupo de trabajo no tendrá que apelar como recién lo contaba Ariel Castro a la ley de acceso a la información pública se supone que el ministerio de defensa tendrá que entregar la información acá está involucrado el presidente de la república y creo que hay que tomar eso como el punto de partida está involucrado el presidente de la república y es un presidente que sabe mandar y que no anda con chiquitas a la hora de ordenar pero al mismo tiempo vos hablás de los discursos que están en otro tono pronunciados en presencia es un problema en presencia del presidente es un problema incluso el general Manini Ríos habló en presencia del presidente es un problema incluso es un presidente es un problema para el presidente el presidente lo resolverá pero no tengo la más mínima duda de que el presidente está absolutamente comprometido con este grupo de trabajo y esto está generando lógicas expectativas Gerardo hay muchas expectativas sobre los archivos así lo planteaba Ariel Castro ellos a partir de acceder a la información lograron reconstruir el caso de su abuelo Julio Castro de los responsables de los hechos entonces quiere decir que tienen un valor y una trascendencia muy elevada esto lo venimos defendiendo desde hace mucho tiempo desde hace mucho tiempo en una dictadura hay una vocación muy fuertemente burocrática se registra mucho hay mucha documentación hay cosas muy locas que encontramos por ejemplo en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia por ejemplo copias del Servicio de Información de Defensa relatando prolijamente operativos del Plan Cóndor que tenían 15 copias y que había una de esas copias en la DNI y otra en por ejemplo en el archivo diplomático todo registrado todo escrito de muchos documentos se tienen pistas pero no se ha podido llegar el documento hay mucha documentación a la cual no hemos accedido y en una en un ámbito en una sociedad en donde ha imperado hasta ahora un pacto de humertad un pacto de silencio en el que obviamente no solamente entraron los militares obviamente que aquí hubo responsabilidades políticas de civiles los civiles que participaron no solamente los civiles que participaron en la dictadura sino aquellos que de alguna manera contribuyeron a que este pacto de humertad sobreviviera en la democracia hay un pacto de humertad cuando hay un pacto de humertad bueno hay que ir a los documentos esta idea que alguna vez estuvo vigente de intercambiar hoy lo escuchábamos a Guillermo Cedrez el presidente del círculo militar del centro militar diciendo y bueno habrá que ofrecerles algo quieren plata querrán plata o querrán impunidad que el ejecutivo que el ejecutivo los motive bueno que los motive bueno impunidad esa vía está probado que no funciona que no funciona ese intercambio esa transacción no ha funcionado no ha funcionado entonces este aquí se pudo incrementar la verdad cuando se avanzó en la justicia entonces esa lógica de bueno sacrifico la justicia para encontrar más verdad no funcionó no va a funcionar fue lo que se hizo con la comisión para la paz estás diciendo en buena medida si en buena medida si se les prometió reserva y así fue y después se pudo comprobar que habían mentido muchos de ellos habían mentido por ejemplo de la manera más infame con el caso del maestro Julio Castro Fernando no queremos obviar lo que cerrabas el bloque planteando la pregunta que te parece esa idea que aparece hoy en la prensa ese decreto que no encontraste igual en la página de la presidencia bueno justamente y eso es un dato también es refrescamos la memoria es un decreto firmado por el presidente José Mujica por el entonces presidente José Mujica el día 26 de febrero días antes de dejar el mando en el que se establece la construcción de un monumento de metal hecho con una donación de la de Gerdau Laisa que es una fundición muy grande una metalúrgica muy grande y esa donación que ya la hizo Gerdau Laisa porque está guardada en una caja fuerte está son unos bloques de metal hechos con la fundición de armas usadas por los tupamaros y también por los militares en la en el enfrentamiento con los tupamaros bueno tengo que no está lo decía Ana María y te dejo por supuesto no está el decreto no está publicado en la página de la presidencia de la república bueno oviemos las desproligidades porque bueno hemos registrado tantas me cuesta no calificarlo porque es casi un episodio de laboratorio o sea es la doctrina de los dos demonios la teoría de los dos demonios llevada a una estatua al paroxismo al paroxismo es esa idea de que los combatientes entendiendo portales a quienes empuñaron las armas Julio Castro no empuñó las armas fue un luchador inclaudicable contra la dictadura sin empuñar las armas y no lo mataron por un exceso de tortura lo torturaron y después lo remataron es esa idea de la teoría de los dos demonios en donde los combatientes entre comillas para ellos los que empuñaron las armas de un lado los militares del otro como si hubiera dos lados bueno supuestamente creen que entre ellos construyen la paz en nombre del conjunto de la sociedad que es la enorme mayoría de la sociedad que no empuñó las armas fundiendo las armas de un lado y del otro yo no puedo creerlo es más empuñaron las armas en el caso de los tupamaros ellos mismos lo han reconocido y cuando llega la dictadura no pueden estar del lado del pueblo porque estaban derrotados y presos es tan poco republicano tan poco republicano que realmente me asombra me asombra no puedo salir de mi asombro seguramente va a ser un documento fantástico no creo que se llegue al monumento estoy seguro que el monumento no va a prosperar pero este decreto que algún día encontraremos será un documento estupendo dentro de algunos años para que los historiadores pongan negro sobre blanco bueno cuál era la idea de la teoría de los dos demonios y cómo de manera a veces incomprensible militares y tupamaros creían que pueden representar el conjunto de la sociedad y resolver los asuntos fundiendo las armas que utilizaron hace 30 o 40 años se parece bastante a esa idea peregrina y cruel de que esto se va a resolver cuando se mueran todos de un lado y del otro es una teoría que no prosperará interesante y ya nos estamos yendo el editorial que escribe hoy en la diaria el periodista Marcelo Pereira que señala que si Manini Ríos comandante del ejército va a reivindicar la continuidad lo haga también sobre los hechos del pasado reciente es interesante esa columna de opinión pero perdóname 30 segundos el ejército desde la dictadura hace una interpretación de su origen completamente anómala que nunca había hecho ningún historiador puede probar que el origen del ejército es la batalla de las piedras no hay una lógica de continuidad mínima entre el pueblo en armas que se bateó el 18 de mayo de 1811 en las piedras con el ejército profesional de la torre y de santos que es el primer ejército profesional del uruguay nunca en la historia del país estuvo esa idea peregrina de que el día del origen del ejército es el 18 de mayo bien pero justamente como hay que revisitar orígenes y marcar orígenes no cabe la menor duda que las nuevas fuerzas armadas integradas en un porcentaje enorme por personas que por su juventud no estuvieron involucradas en los hechos de la dictadura tienen que romper con ese concepto absolutamente inadmisible de la familia militar que incorpora dentro de la familia militar a quienes mancharon el uniforme un uniforme que tiene simbología artiguista cometiendo tropelías entonces si no si no se habla claro respecto a esos puntos bueno al ejército le va a ser muy difícil reconciliarse con la sociedad el ejército debe decir nosotros no continuamos no consideramos nuestros a estos que mancharon el uniforme pero para esto hay que tomar decisiones por eso quienes estamos esperando somos la enorme mayoría de la sociedad gracias a ambos la seguimos el próximo jueves otros serán los temas los esperamos a todos ustedes el jueves a las 21 horas en más info un vuelve más los en más en más en más la sociedad